Hola de nuevo, en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace este otro corazón para utilizar como llavero o para colgar en algún sitio donde os apetezca, a partir del corazón básico que ya vimos en el otro vídeo. Lo que vamos a hacer es utilizar dos idénticos, del mismo color o si queréis también podéis usar un lado de un color y el otro lado de otro color. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo los dos del mismo color y vamos a aprender a hacer la unión y vamos a aprender a hacer el colgador, digamos el cabo donde vamos a colgar la anilla o lo que queramos. Aquí veis que hay otro que es diferente, aquí no he hecho cordón, no he hecho ningún tipo de cordoncillo, aquí simplemente lo que he usado es una cadenita. Estas cadenitas suelen venir en algunas prendas, cuando compramos ropa nueva hay algunas que las etiquetas vienen colgadas en esta cadena, entonces yo en vez de tirarlas las guardo y como veis las reciclo y además queda muy bonito porque es un llavero la verdad muy bonito. Entonces aquí ya tengo preparado dos corazones igualitos, lo veis? Lo que hacemos es los unimos, para hacer el cordón lo único que hago es sujeto aquí, introduzco la anilla o lo que quiera que vaya a utilizar para dejarlo así, Entonces aquí ahora lo único que hago es ir dándole vueltas al cordón en un sentido, le damos todas las vueltas que podamos, cuanto más tupido quede, más fuerte quedará el cordón, más enredado digamos, veis? Entonces aquí ya lo tengo, ahora lo que hago es doblar allí donde yo quiero que tenga el largo, más largo o más corto, en este caso no lo voy a hacer muy largo porque el corazón no es muy grande, entonces lo que hago es, veis? lo sujeto aquí y ahora simplemente dejo que se enrolle, veis que ya se ha quedado enrollado? Bueno, pues aquí ya tenemos el cordón pero con la anilla dentro, si hacéis el cordón y se os ha olvidado introducir la anilla, luego es fácil, separáis un poco aquí, lo veis, las hebras y hay anillas, lo veis, que son para pasar por dentro, la podéis utilizar luego o bien un mosquetón, como veis, aquí tengo diferentes tipos de enganches, hay muchos más, yo en este momento solamente dispongo de estos, en un futuro si vemos corazones más complicados, que los veremos, procuraré tener otro tipo de enganche para que podáis ver otras cositas, una vez tengo esto, ahora lo que hago es pasarlo, veis, por un costado y una vez lo tengo aquí, lo vuelvo a pasar y lo dejo aquí, ahora ya tengo, veis, el corazón abierto y ahora lo que hago es, separo las hebras, paso otra, dos de ellas por un punto, lo paso y ahora lo que voy a hacer es anudar, lo paso por un par de hebras, porque si no me quedarían los dos juntos y al quedar los dos juntos probablemente se me deshiciera, se me desharía, perdón, eso está muy mal dicho, se me deshiciera, se me desharía, entonces ahora lo que hago es dos nudos, uno y dos, cortamos, esto se va a quedar ahora dentro de los dos corazones, entonces no se va a ver, veis, esto va a quedar así, porque ahora lo que vamos a hacer con una hebra de hilo es ir tejiendo punto por punto para cerrarlo, entonces ahora lo que hago es, cojo del mismo color, también lo podéis hacer de otro color, si tenéis otro tipo de azul que destaque lo podéis cerrar con otro hilo de otro color, quedan muy bonitos también, en este momento no tengo ninguno hecho, pero suelo tener, a ver si en otra ocasión os lo puedo enseñar, ahora lo que hago es un punto de cadena y ahora lo que hago es ir punto por punto tejiendo uno con otro, se me está resistiendo un poco, como siempre, entonces aquí a aquí, lo veis el de atrás, cogemos solamente uno y vamos haciendo cadenas, aquí tengo el próximo, vuelvo a cerrar con una cadena y aquí ahora como hay que darle la vuelta a la parte más redondita del corazón, aquí vamos a tener que hacer aumentos porque si no esto se quedaría fruncido y no nos interesa, nos interesa que quede plano, entonces aquí que ya empiezo a dar la vuelta, veis, le doy, le hago dos cadenas en el mismo punto y en el siguiente también le voy a hacer dos cadenas en el mismo punto una y dos, aquí ahora ya vamos a hacer de uno en uno hasta llegar a la punta del corazón la punta del corazón también le vamos a tener que dar la forma para que no la pierda, si no la perdería la forma esta formita que veis aquí, eso lo perdería si no le damos la forma, vale, entonces aquí me quedan un par y estoy llegando al de la punta que sería este, lo veis, entonces aquí lo que hago es un punto de cadena, un punto de cadena al aire y vuelvo a hacer un punto de cadena y ahora pues continuamos cerrando con las cadenas un punto con otro recordar que como los dos corazones son idénticos, son iguales, tendrán los mismos puntos con lo cual no nos tiene que sobrar ni faltar ninguno si nos sobra o no falta alguno es que no están los dos corazones idénticos vamos cerrando ahora volvemos a llegar a la parte donde viene redondito entonces aquí vamos a tener que hacerle los aumentos hacemos dos puntos en el mismo y en el siguiente también uno y dos y ahora ya volvemos a cerrar punto por punto con una sola cadena y cuando llegamos al cierre hay que rematar el trabajo para que quede bien cerradito veis que ya estamos llegando entonces estamos aquí hacemos el último que está un pelín escondido si quedan un poco apretados algunos puntos veréis que luego es un poco más complicado meter el ganchillo así y cerramos y ahora para que esto quede bien cerrado veis que es donde viene el corazón aunque aquí se vea este hilo no os preocupéis que luego esto lo arreglamos lo que hago es me voy al centro y busco el centro de atrás aquí lo tengo veis y pasamos y en el siguiente volvemos a hacer otra cadena mirad este de aquí se me ha estirado un poco porque se me ha quedado enganchado pero lo podemos arreglar tirando un poquito del siguiente y lo recolocamos un poco a veces pasa que el ganchillo se nos engancha donde no queremos así lo arreglamos un poquito mirad veis ya tengo el corazón cortamos el hilo y ahora lo que hacemos es pasar el hilo a la parte de atrás aquí ahora lo que podéis hacer es si tenéis alguna perlita algún botón cualquier cosa que os guste le podéis poner uno de cada lado si el agujerito del botón es grande os aconsejo que utilicéis el mismo hilo y si no estos dos hilos ahora le atemos un nudo aquí en este caso no cabe veis que no cabe entonces lo que hago es pasar es pasar los hilos al centro y le haremos un nudo y ese nudo lo vamos a esconder dentro mirad veis que ya tengo el nudo hecho apretamos bien como siempre cortamos el hilo y veis como queda entonces aquí ahora lo bonito pues sería coserle un botón una perlita lo que queráis como veis aquí tenemos nuestro llavero espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a ver cómo se hacen los corazones en tres dimensiones hasta luego gracias